Música Aquí se puede complicar la cosa, pero bueno En el centro, ¿por dónde vas tú, pimienta? Oye, hoy estás desilusionado, tío, ánimo, hombre Te veo por la derecha Vamos, en cabeza Ah, sí, le he visto al frente tuya, tío Joder, se me escapa Los movimientos de los personajes son un poquito... Eso es un poco raro, ¿verdad? Pues aquí me quedo No te voy a decir que no Oh, le han metido un castañata a uno No te voy a decir que no Vaya Este me ha matado bien No, a mí me ha matado abajo uno Yo me he puesto a campear también, ¿eh? Porque la zona en la que estábamos era complicada Ya había que romperles un poco la intensidad ¿Están todos abajo arriba o en el centro? No te voy a 등egerlas, ¿eh? Vamos, vamos, vamos A loturas humans En este vehículo 8 16 9 9 20 20 20 20 20 20 21 21 No, no se suman. Sí, sí, sí. Además, como cuenta, como cuenta de todas las muertes, hay un franco, tío. ¡Vamos! 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 Sí, más o menos es un poquito. ¡Vamos! 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 pero que tiene mierda o que me queda poca visión están retrocediendo, seguid presionando yo estoy campeando, no te voy a decir que no no te voy a decir que no te voy a decir que no no te voy a decir que no te voy a decir que no ¡Recargando! ¡No, no! ¡Recargando! ¡No, no! ¡Objetivo para acá! ¡Ahí se ve! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡U.A.V. aliado en posición! ¡Ataque de volver hostil en la zona! ¡U.A.V. hostil en la zona! ¡No! ¡Necesito atención médica! ¿Dónde está tío? Ahora sí que no veo a nadie Y vamos perdiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que ya no nos hemos cargado el Uber Pero hay gente a la izquierda tío ¿Qué? Joder, macho, ahí arriba estaba Chaca la cabeza, hombre Venga, pato, pata, macho Sí, de verdad, macho Son alucinantes, eh Voy a ver si hago algo Con el vehículo, mejor atropellarlos No está21.000, bien Aquel enemigo va en cabeza Luego me alianne en posición Me estaban reventando ahí, macho O sea, hay un montón en el túnel a la izquierda Hay un montón, tío, de campers Pero cómo va este el enemigo en cabeza, tío ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Tío, de enemigo encima Tienes de crucero aliado listo Vamos en cabeza Ataca de mortero hostil en marcha A ver si cojo un tanque, tío Tienes de crucero aliado listo Más de crucero Jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau Más de crucero al barrio listo Sola presa sobre la zona ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Ah! Vale ¡Hijo macho! ¡Nos están machacando! No cogemos un paquete, eh Pero... ¿Eso quién te lo dice? ¡Ah! En el... ¡Ah! En el... ¡Ah! 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 ¡Joder, chaval! ¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si ganamos esta partida, hombre! A ver si me da tiempo, tío ¡Ya no vamos en cabeza! Tío No, hemos perdido No